El Calentano, Amigo Valdés y los 3 del Dorte Con este corrido titulado Tierra Blanca Suscríbete a mi canal, lo estoy esperando Un saludo para todos mis seguidores con todo respeto y cariño Síganme por favor El 26 de septiembre, mucha tristeza quedó Por las lluvias generadas, la fuerte furia de llor En el 2013 recuerdo, Tierra Blanca se quedó Ahora en el 2024, la inundación repitió En la playa del río Manchas, atrapados se quedaron Cuando quisieron salir, ambos lados inundados Unos arriba del árbol, otros de ramas colgados Y con lancha de motor, todos fueron rescatados Yo lo vi en Tierra Blanca, a mí nadie me contó El desmadre hizo el balsas, de su dulce se salió Y dejando a Tierra Blanca Tristemente, tristemente digo yo Por abajo de las aguas, después con lodo quedó La gente muy preocupada, de su mirada y odio Sacando sus pertenencias y de ese lugar huir Tristecen toda la gente, y también llantos hoy Tal vez todos se confiaron Desacreciendo, desacreciendo, desacreciendo Por la agua ya no pudieron sacar todo y se perdió Personas dentro del agua, gritaban viviendo suyo Andaban desesperados por la corriente del río Juanilla, Valdés, Martínez, todos pidiendo el peor Con lágrimas en los ojos, haciendo corazón Pidiéndole al poderoso, darle la buena situación Que en dos manos hicimos nuestra fe en ti, Señor Los gracias mal desandados Preocupados lo millón De ver aquella potencia, desvanzarse del bordeón Sacando sus mercancías y otras cosas de valor Todas se miraban tristes por la presencia de Dios Tierra, planta, planta, municipio De alta, mirano, guerrero Grandes perdidas tuvieron En todo guerrero entero La flor se bruntan de Dios El guerrero красивero El guerrero la cintiendo